¿Cómo les va raza coleccionista? En este video les mostraré las piezas de mi colección que todavía mantengo en sus blisters o empaques originales. Aquí está Moisés, hasta el día de hoy no entiendo por qué chingados compré una figura religiosa, andaba en el mame de juntar piezas de personajes de la historia, tengo un Sherlock Holmes, Sigmund Freud, Albert Einstein y pues dije chingue su madre también que se venga Moisés, intenté venderla en su momento pero a nadie le interesó, ni mis tías las aleluyas lo quisieron para adornar sus nacimientos en navidad, en fin ya hasta le agarre cariño y adorna chido el cuarto de la colección. Ahora miren a este esqueleto de Walmart, está mamadísimo, viene con su báculo en la parte de atrás del mono y con su cómic, también trae esa cinta de reempacado, me quería traer uno sin esa cinta pero todos estaban así, aunque por el precio lo dejé pasar, si bien recuerdo gasté 300 pesitos por este guapote. Desde las tierras de Okinawa les presento al viejito más chévere del karate, el señor Miyagi, en una escala de 3 3 cuartos, pieza on punch como dirían los mamadores, esta figura aunque no es antigua me late un chingo. Recordar a Pac Morita dándoles tremendos vergazos a los Cobra Kai para salvar al putito de Daniel Aruzzo fue épico. Entra en escena Superman en la versión del automóvil que realizó Hot Wheels, está super chingonsísimo. Si se dan cuenta el cartón en sus esquinas está bien puteado, aunque siempre que tengo visitas se le quedan viendo, una morra hasta quiso probarme y me preguntó que qué pasaría si lo sacaba de la burbuja y antes de que terminara de insinuar cualquier cosa ya le estaba pidiendo el Uber y poniéndole el pago en efectivo para que la morra se fuera la chingada pagando ella, al final dejó de opinar sobre mis monos, el patriarcado triunfa nuevamente. Seguimos con estos butlexitos de He-Man y Esqueletor con sus armas, es de los moldes recientes de Super 7, están ultra basados, la piratería mexicana siempre tiene algo que aportar, tanto a las nuevas generaciones como a los rucos que nos gusta este desmadre de llenar nuestras casas con plástico de colores, que pase el rubio más sabroso y mamadísimo de los caballeros, el yoga en su versión de la armadura dorada, es bootleg y lo encontré en esta bolsita y la tarjeta en los grupos de Facebook, seguramente es una reedición actual de los Made in Macau, está perrísimo. Llega volando el hombre murciélago en versión Jumbo, está mamadísimo, miren nomás que caja tan chingona, todavía le jala el mecanismo de las alas y del sonido, también se le prenden las lucecitas en el pecho, lleva años conmigo y he visto que en las tiendas departamentales han sacado año con año Batmans de este mismo tamaño y con características similares, el último que vi fue este negro con azul, puro mono machín en este canal. Eso fue todo raza, les recuerdo que la mayoría de las figuras que aparecen en mis videos están a la venta, les dejo mi contacto por si les interesa alguna pieza, coman frutas, verduras, se suscriben, se los lavan y hasta la próxima. ¡Gracias!